Cuando yo le quito el miedo a la gente, la gente gasta. Cuando le pongo miedo, no va a gastar. Si yo digo en una empresa, voy que tengo 10 trabajadores y digo que voy a despedir a dos, ¿cómo se portan todos? Todos los 10 creen que son ellos dos. A menos que yo diga, lo tengo que despedir, ya estos dos y los muchachos, ustedes están de acá, tal día que se jubilen. ¿Qué van a hacer los 10? Van a dejar de gastar. Se van a cuidar porque no saben qué va a pasar al día siguiente. Vos lo que hablás de las condiciones psicológicas de la economía. Las condiciones psicológicas están siendo alimentadas por... No hay gobernador que no diga que nos va a ir bien. No hay político que se anima a decir que nos va a ir mal en el 2010. En realidad pueden discutir, che, crecemos al 3 o crecemos al 5. Todos coinciden que vamos a crecer, todos coinciden que no vamos a caer en default, todos coinciden que viene un mejor año, todos coinciden que se fue la crisis. A ver, ¿qué le están diciendo a la gente? Mire, salga a consumir tranquila porque no hay un escenario negativo hacia adelante. En absoluto. Los commodities fueron recuperando precios, por supuesto. No creo que la soja llegue a 600 dólares porque no hay fondos presionando burbujas. Eso pareciera que por un tiempo no lo vamos a tener. Tenemos commodities, tenemos algunas mejoras en el punto de vista de los precios internacionales, las posibilidades de mantener nuestra balanza comercial favorable como la tuvimos este año, gracias a que hubo presión del Estado. Sí, pisamos las importaciones, ¿no? Es un producto de que se exportó menos, de alguna manera. Y por otro lado, hay un fuerte desembolso de dinero tratando de sostener un tipo de cambio sobre el final del año de que se cae abajo y mantener de alguna manera la competitividad. Pero todo eso que se logra en eso, en ese tramo, con una buena participación del Estado, cosa que nosotros no estábamos acostumbrados, se puede perder cuando aquel dice, bueno, si yo lo vendo esto a 10 pesos, lo vamos a poner a 15, total lo mismo se vende. De ese punto de vista, una política de reinversión no se hace de un día para el otro. Entonces, ¿qué queda? Y bueno, tengo que salir a evitar los abusos. Llegar a aplicar una ley de abastecimiento del año 73, no creo que se use ahora. Y bueno, tienen que ponerlo a rodar a Moreno. Y si no va a Moreno, tienen que buscarse otro como Montoya o similar. Si no, no hay manera. De ese estilo. Bien, yo en algún momento me preocupé porque en Tucumán veía que se cerraron el negocio. Por ejemplo, un caso particular pasó todos los días por ahí, y veo en la calle 25 de mayo 434, cuatro negocios cerrados. Entonces me asusto. Pero después cuando converso con los que quedaron en pie, venden. Sí. Estaban estos dos signos. A ver, vos conocés lo que ha ocurrido en el comercio, conocés el movimiento. Se ha vendido bien este año en Tucumán. Y estas medidas siguen beneficiando a Tucumán. Es un problema de números de ciertos comercios. El microcentro en Tucumán es el mismo microcentro de cuando nosotros éramos chicos. No se ha expandido. Muy poco. Hay una política urbanística que yo creo que tiene mucho que ver con eso. Eso hace que los locales dentro de ciertos sectores del microcentro, sobre todo los nuevos como el 25 de mayo, tengan valores de alquiler muy grandes. Casualmente, muchos de esos locales son negocios que se vinieron a instalar de afuera. Decisiones empresariales. Ajuste, cierro. Quedan esos negocios alquilarse con un valor locativo muy alto. Y no están dispuestos a alquilarse a ese precio. Que alguien lo quiera alquilar, no hay duda. Pero no a ese precio. Pero no a ese precio. Pero eso no es el pulso de lo que le pasó al comercio este año. No, en términos generales no hubo un crecimiento importante en las ventas. Pero no hubo un decrecimiento. A ver, no se destruyó mano de obra en el comercio. No, en el comercio, ojo, las pymes en todo el país son los grandes dadores de trabajo del país. Bueno, ahí nos mostraban en esta reunión, el Banco Crédito, como las pymes, si bien les cayeron a venta, en la mano de obra hubo un sostenimiento. No siguió la misma línea, la misma curva. Porque a las pymes además les cuesta deshacerse de un empleado al que formó. La gran empresa no. Se deshace un empleado, después toma 5, puede echar 6, después toma 10. Ahora, el otro tema que yo veo en Tucumán es que, a ver, este año Tucumán nos benefició en dos medidas fundamentales del Gobierno Nacional. Primero, el plan de biocombustibles. Decidió que Tucumán, haciendo azúcar, ahora es una provincia petrolera. 2,40, 2,50, el bioetanol es fabuloso el precio. Y con estas otras medidas nos ayudan a no tener este bache desocupacional. Nosotros tenemos una desocupación que es estacional. La desocupación del primer trimestre es 3 o 4 puntos mayor que la del último trimestre del año anterior. Con esto se prevé que no haya una caída tan grande en el nivel de ocupación. Pero eso tiene que ver con decisiones a nivel Estado. El mercado por sí solo no lo va a resolver. Brasil nos lleva algunos años en tema biodiesel. En cualquier ruta de Brasil hay islas completas, islas donde están los surtidores que son biodiesel y se lo consumen. Por supuesto, exclusivamente para camiones. Acá lo consumen hasta vehículos particulares y cada vez menos. Pero para nosotros es un tema importante. En algún momento el proyecto Alconafta lo fue, como lo fue en Brasil, que tenían vehículos 96% de alcohol. Pero son cuestiones que tienen que ser sustentables en el tiempo. Para eso el empresario y el Estado tienen que trabajar mancomunadamente y ponerse de acuerdo. Que ninguno saque los pies del plato. Porque mañana se pone interesante el precio del azúcar y tenemos problemas para producir biodiesel. Claro. Pero mañana a alguien se le ocurre cobrar más impuestos sobre el biodiesel en la provincia o en la Nación y también se complica el negocio. Es decir, estas cuestiones tienen que ser convenios a mediano o largo plazo. Sí, mantener el equilibrio del negocio. En definitiva, vos lo que decís, este año a pesar de la crisis no nos ha ido mal. La clase media estuvo beneficiada por las medidas del gobierno. Una cosa es lo que se dice la opinión publicada, otra cosa es la economía real. Y acá hubo medidas que empatan directamente en beneficio de Tucumán. Y nosotros vamos a tener un primer trimestre mucho más favorable de lo que fueron los primeros trimestres anteriores por todas estas medidas. En general, todo el año, el año 2010, primero porque vamos a crecer de un ritmo que dejamos de crecer de acuerdo a la curva que teníamos, eso va a ser recuperar ese ritmo y crecer algo más. ¿Cuánto crees que vamos a crecer? ¿Concidís con GELDA del 5%? Si tomamos desde dónde partimos, sí, es fácil, porque dos puntos los creces con capacidad instalada, que las dejaste de utilizar en el 2009. Y podés crecer 3% más, podés llegar a un 5%, un 4%, un 5%. Ahora, de ahí, sostener un 5% es difícil para el 2011. Pero en el 2010, que no hay nubarrones a la vista. Salvo lo político, vamos a ver cómo se comporta. Bueno, cuando termine de ser un tema más mediático que real, la plata está en la calle. La gente tiene que tranquilizarse, escenerarse. Si las cosas van bien, todo funciona bien. Y si la gente lo sabe, y lo saben todos, va a salir a gastar. Hay que ver cómo se reparte. Bien, gracias, José Mario.